Gracias, señor Presidente. Bueno, todo muy lindo hasta acá. Pareciera que los argentinos solo pueden ser tratados como consumidores y no sujetos de derecho. Se trata no solo del tema de la competencia respecto de la cuestión que puede hacer o regula el mercado de alimentos, sino también cuando consumen noticias. Pero ahí a veces la lengua se afloja y las peras tiemblan. Lo cierto, y para empezar, es que raramente voy a elogiar un proyecto, porque la verdad era bueno que era el de la señora Carrió, que determinaba a partir de cuándo había una posición dominante, que creo que era del 40%, no sé por qué se modificó, por qué se deja ahora libre albedrío de este tribunal, que aparte como venimos viendo en la Argentina están fallando los tribunales, seguramente nunca lo hará en contra del poderoso, sino de aquel que caiga en desgracia o en una situación de debilidad. La Patagonia, por ejemplo, y no voy a hacer nombres ni de supermercados, ni de grandes corralones de venta de materiales. Para no caer en la chiquita, para no personalizar, que es lo que uno acostumbra ver acá a diario ante la falta de argumentos. La situación en muchos lugares de nuestra Patagonia, en particular en Santa Cruz también, es donde hay un solo supermercado o un solo corralón de materiales. Y se dan situaciones particulares, por ejemplo, como que la bolsa de cemento que produce la petroquímica en Pico Truncado, cuesta más cara. En Caleta Olivia, que cuesta 195 pesos a 60 kilómetros, y en Vietma, la misma bolsa producida en el mismo lugar, cuesta 172 pesos. No sé si será una política comercial de la venta del hipermercado, o será una cuestión que tiene trato personal entre la petroquímica y quien vende el producto. Pero como bien hice referencia antes, también quería hablar del tema de los medios de comunicación, que es algo que no se trata. La gente consume noticias, y ustedes lo saben muy bien. Se venden. No importa si son verdad o mentira, y siempre son teledirigidas hacia sectores que no concuerdan o no siguen al pie de la letra lo que dice el emperador. La ley de medios, borrada a fuerza de decreto, y algunos que se olvidaron aquello que defendieron también en su momento aquí en el Congreso, tuvo aristas interesantes, muchas. Quizás fue una ley que por algunas cuestiones se volvió, por llamarlo de alguna manera, como fuera de tiempo. Y podemos recordar que en la búsqueda de consensos de aquella ley, como bien ustedes saben, un sector, obviamente promovido, ya sabemos de dónde, exigió que las telefónicas quedaran fuera del marco de la ley de medios. He conseguido a una ex colega, que hoy es directora del ENACOM, Silvina Iudici, en un reportaje en el libro Página 12, diciendo que una de sus grandes críticas a aquella ley era que permitiera ingresar a las empresas telefónicas porque eso genera desigualdad y asimetría en el mercado. En otro reportaje va un poquito más lejos, y dice, el artículo que le abre el negocio a las telefónicas, en realidad una de ellas a Telecom, a Telecom, aquello que algunos decían que se la había ofrecido y se ve que el ofrecimiento le quedó gustando y rápidamente concluido el gobierno anterior, fueron y se la quedaron. Va a generar competencia desleal y reconcentrar el mercado. Estamos hablando de la competencia, ¿no? Y nos venimos a enterar que el emperador habló, quien digita a los dueños de la Argentina, casi saliendo del closet, no me importan las notas que sobrevienen y dicen y las estigmatizaciones de las que uno puede ser víctima porque la verdad, ni la política es un club amigo, ni viene a caerle en gracia al señor Mañeto. La convergencia de las telecomunicaciones y los medios en la era digital es inexorable. Entonces creo que, más allá de esta ley que creo que viene a emperar la que ya estaba, creo que era mejor la de Carrió, que era perfectible seguramente, pero que era mejor, creo que lo que hay que discutir en serio son este tipo de cosas. Es muy lindo hablar de cuando uno va al supermercado cómo se concentra. Pero aquí el problema básico es qué vamos a hacer con los medios de comunicación y qué va a hacer el gobierno con esto y qué va a hacer la directora del ENECOM. Qué va a hacer la directora del ENECOM ahora cuando vaya la fusión entre Telecom o Televisión. O por qué no miramos, por ejemplo, y alguien me puede corregir si me equivoco, en la ciudad de Córdoba, cómo queda, porque hay también consumidores de Internet, cómo queda ahora Arnet y Fivertel con más del 90% del mercado de la ciudad de Córdoba. Y esto se puede replicar en un montón de lugares de nuestro país. Entonces creo que hay que tener el grado de independencia suficiente, porque ¿sabe qué, señor presidente? Si tuvo un gran error Néstor Kirchner, fue la fusión multicanal Televisión. Un gran error. Discutido adentro, pero un gran error. Un gran error que también después se hizo cargo y peleó hasta el 27 de octubre del 2010. No agachó la cabeza ni se arrodilló. Y lo que yo le quiero decir al bloque oficialista, a usted, señor presidente, y con toda humildad de esta bancada, al señor presidente de la República también, que no firme si realmente estamos en camino de querer promover la competencia, de ayudar a nuestras pymes. Aparte, no solo basta una ley de pymes, sino también basta que las pymes puedan competir y es necesaria para esa competencia una ley de competencia dura. No que nos preguntemos por qué las empresas grandes son malas y las chicas buenas, como parece ser ahora. Está alguna noticia del día de la fecha para saber qué es lo que hay que hacer y cómo tiene que expresarse el gobierno y que creo que esta ley es perfectible aún aquí en el recinto y seguramente, como dijo el señor presidente del bloque, van a aceptar cambios. El gobierno de Trump, insospechado de kirrerista a pesar de algunos esfuerzos de algunos medios de comunicación, bloqueó la fusión entre TIT y Warner. Rechazó la unión de los negocios de la telefónica con la empresa de medios por eventual monopolio. Sinceramente, para mí, porque estos son después los que le cobran la publicidad oficial a los supermercados y a todos, y todos sabemos, aunque no lo digan, cómo se manejan, cómo extorsionan. Conozco a esta gente. La conozco muy bien. Y no hay que tener miedo. Hagamos una ley en serio de defensa de la competencia. Hablemos de los medios de comunicación también porque hoy las noticias se venden. Se venden. Y cada vez crecen más. Y en Argentina en particular alguien. Entonces creo que lo que sí podríamos agregar a esto, con toda la humildad, que me permitan disentir, obviamente podrán decir aquellos 12 años esto, aquello, lo otro, no es un problema, no me molesta, que tengamos la seriedad de hacer una ley en serio, que no desaparezca este porcentaje que desaparece aquí del 40%, porque a veces uno es mal pensado, y puede ver como el nuevo conglomerado infocomunicacional, no sé cuánto, no a esta altura porque se están quedando con la Argentina, será el mayor de la Argentina. Y concentrará el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a internet por banda ancha, el 35% de la conectividad móvil y el 40% de la TV paga con fútbol incluido. Entonces, creo que sería bueno que no quede libre albedrío y que empecemos a establecer, aunque sea márgenes, no sé si del 40%, pero que se estudie en serio, porque creo que más allá de las definiciones políticas que nos diferencian y que nos seguirán diferenciando, seguramente a veces podemos tener puntos de acuerdo que protejan al actual gobierno del capricho de Mañeto el día que Mañeto se canse y le pida aquello que no le puedan dar a ustedes. Y lo va a hacer. Es indefectible que lo haga porque lo ha hecho con cada gobierno. Y que si le van a declarar, como dijo alguna vez Julio Blanc al anterior gobierno, el periodismo de guerra, sepa que este diputado y muchos otros diputados no vamos a subirnos a Clarín para saldar cuestiones políticas. Vamos a defender a un gobierno que cuando llegue la hora le diga que no. Y si el gran medio argentino le declara la guerra periodística, como dijo Julio Blanc al gobierno, vamos a estar al lado que tenemos que estar, que es lo que vota la gente. Me guste más o menos lo que vota aleatoriamente. Pero tengan en claro, porque los escuché a ellos mismos hablar mucho y mal de muchos de los que están aquí presentes, que van a ir por ellos cuando empiece a apretar aún más el zapato el año que viene y quiera quedarse con más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.